Caixo, espero poder ayudarte con la OTA de Arrasate. Recuerda que la OTA Azul es para estacionamientos limitados. Puedes aparcar el coche máximo durante 4 horas, pero las dos primeras te saldrán gratis. Todos los vehículos disponen de este beneficio sobre la tarifa, estén censados en Arrasate o no. El horario de la OTA Azul entre semana es de 9 a 1 y media y de 3 y media a 8. A los mediodías, durante esas 2 horas y a las noches, no hay OTA, por lo que podrás aparcar con tranquilidad sin pagar. ¡Saludos!